Hola Tejeribles, hoy vamos a tejer una bolsa cola de sirena. Materiales Gancho de 6 milímetros Estambres en colores rosa Verde menta Aguja lanera Tijeras Iniciamos con 42 cadenas A laca Formamos un círculo y hacemos un punto deslizado en la primera cadena. Vuelta 1 Hacemos una cadena y un punto bajo en cada cadena y un punto bajo en cada cadena y un punto bajo en cada cadena. Dos puntos bajos y un punto deslizado en el primer punto bajo. Vuelta 2 Una cadena y un punto bajo en cada punto. Terminamos la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 3 Una cadena y un punto bajo. Nos saltamos 2 puntos y hacemos 5 puntos altos juntos formando un abanico. Vuelta 3 Una cadena y un punto bajo en cada cadena. Nos saltamos 2 puntos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Vuelta 3 Una cadena y un punto bajo en cada cadena. Vuelta 3 Una cadena y un punto bajo en cada cadena. Terminamos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. Vuelta 4. Hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos juntos formando medio abanico. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos un punto bajo en el siguiente punto. Saltamos 2 puntos altos y hacemos un abanico de 5 puntos altos juntos. Saltamos 2 puntos altos. Hacemos un punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Saltamos 2 puntos altos. Terminamos 2 puntos altos juntos en el punto que se forma debajo de las 3 cadenas para formar un abanico. Hacemos un punto deslizado en la tercera cadena. Vuelta 5. 1 cadena y 1 punto bajo. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 5 puntos altos juntos formando un abanico. 1 cadena y 1 cadena y 1 cadena. Lo repetimos. Montaron 3 puntos altos. Terminamos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. Vuelta 6, hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos juntos formando medio abanico. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Saltamos 2 puntos altos y hacemos un abanico de 5 puntos altos juntos. Saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Terminamos la vuelta con 2 puntos altos juntos en el primer punto que se forma debajo de las 3 cadenas. Y hacemos 1 punto deslizado en la tercera cadena. Vuelta 7, 1 cadena y 1 punto bajo. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 5 puntos altos juntos formando un abanico. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Terminamos la vuelta con 1 punto deslizado en el primer punto bajo. Vuelta 8, hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos juntos formando medio abanico. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 abanico de 5 puntos altos juntos. Saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Terminamos la vuelta con 2 puntos altos juntos en el punto que se forma debajo de las 3 cadenas. Y hacemos 1 punto deslizado en la tercera cadena. Vuelta 9, 1 cadena y 1 punto bajo. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 5 puntos altos juntos formando un abanico. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Terminamos. Terminamos la vuelta con 1 punto deslizado en el primer punto bajo. Vuelta 10, hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos juntos formando medio abanico. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Lo repetimos. Terminamos la vuelta con 2 puntos altos juntos. Hacemos en el punto que se forma debajo de las 3 cadenas. Y hacemos 1 punto deslizado en la tercera cadena. Vuelta 11, 1 cadena y 1 punto bajo. Vuelta 11, 1 cadena y 1 punto bajo. Hacemos 2 puntos altos. Hacemos 2 puntos altos. Hacemos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Terminamos. Terminamos la vuelta con 1 punto deslizado en el primer punto bajo. Vuelta 12, hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos juntos formando medio abanico. Hacemos 2 puntos altos. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Saltamos 2 puntos altos y hacemos un abanico de 5 puntos altos juntos. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Terminamos la vuelta con 2 puntos altos juntos en el punto que se forma debajo de las 3 cadenas. Y hacemos 1 punto deslizado en la tercera cadena. Vuelta 13, 1 cadena y 1 punto bajo. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 5 puntos altos juntos formando un abanico. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Lo repetimos. Terminamos la vuelta con 1 punto deslizado en el primer punto bajo. Vuelta 14, hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos juntos formando medio abanico. Nos saltamos 2 puntos altos. Nos saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 abanico de 5 puntos altos juntos. 2 puntos altos. Saltamos 2 puntos altos y hacemos 1 punto bajo en el siguiente punto. Lo repetimos. Terminamos la vuelta con 2 puntos altos juntos en el punto que se forma debajo de las 3 cadenas. Hacemos 1 punto deslizado en la tercera cadena. Vuelta 15, iniciamos con 2 cadenas. Hacemos 4 medios puntos altos y 1 disminución. Hacemos 4 medios puntos altos y 1 punto bajo en la tercera cadena. Gracias por ver el video. Terminamos la vuelta con 35 medios puntos altos, vuelta 16, hacemos 2 cadenas, 3 medios puntos altos y una disminución. Terminamos la vuelta con 28 medios puntos altos. Vuelta 17, hacemos 2 cadenas, 2 medios puntos altos y una disminución. Vuelta 17, hacemos 2 cadenas, 3 medios puntos altos y una disminución. Terminamos la vuelta con 21 medios puntos altos. Vuelta 18, hacemos 1 cadena. Juntamos las dos partes para cerrar la bolsa y hacemos un punto bajo en cada punto. Vuelta 18, hacemos 2 cadenas, 3 medios puntos altos y una disminución. Vuelta 18, hacemos 2 cadenas, 3kat tafeltas. Vuelta 18, hacemos 3 cadenas, 3 cadenas y una disminución. Vuelta 18, ha Banka, ahora raب la Barra. Vuelta 18, hemos leído un tío. Vuelta 18, estamos muy listos. Vuelta 18, tenemos 8 cadenas. Vuelta 18, tenemos 40bral. Terminamos con 11 puntos bajos, cortamos hebra. Dejamos una hebra larga antes de iniciar y hacemos 17 cadenas. Música Música Vuelta 1. Iniciamos en la tercera cadena y hacemos 15 medios puntos altos. Música Música Vuelta 2. Hacemos 2 cadenas y giramos. Música 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 Vuelta 3. Hacemos 1 cadena y giramos. Hacemos 2 puntos deslizados y 2 cadenas. Música Música Tomando solo la hebra de atrás, hacemos 10 medios puntos altos. Música 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 4 hacemos 2 cadenas y giramos. Tomando solo la hebra de atrás hacemos 7 medios puntos altos. Vuelta 5 hacemos 1 cadena y giramos. Hacemos 2 puntos deslizados y 2 cadenas. Tomando solo la hebra de atrás hacemos 5 medios puntos altos. Música Música Vuelta 6 hacemos 2 cadenas y giramos. Tomando solo la hebra de atrás hacemos 5 medios puntos altos. Música Hacemos 1 cadena y cortamos dejando 1 hebra larga. Música Hacemos otro igual. Música Música Con nuestra aguja lanera unimos las aletas. Música 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 Cortamos y escondemos los sobrantes. Música Hacemos 72 cadenas. Música 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 Iniciamos en la tercera cadena y hacemos medios puntos altos. Música Cortamos dejando una hebra larga. Hacemos 6 cadenas. 2 puntos deslizados. 1 medio punto alto. 2 puntos altos juntos. Y 1 punto deslizado en la primera cadena. Hacemos 5 cadenas. 2 puntos deslizados. 1 medio punto alto. 2 puntos altos juntos. Y 1 punto deslizado en la primera cadena. Lo repetimos 3 veces más. 2 puntos altos. 2 puntos altos. Cortamos dejando una hebra larga. 3 puntos altos. Con nuestra aguja lanera pasamos la hebra larga entre las aletas para coserla a la bolsa. Cortamos la hebra larga. 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 Cortamos y escondemos los sobrantes. Cortamos la hebra larga. Cortamos la hebra larga. Cortamos la hebra larga. Cosemos la correa a los costados. 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 Cosemos la correa a los costados.